Oye, mirense, mirense lo que están hablando ustedes, mirense que los veo un poco alterados para la gente de las batidoras, de las mezclas, mirense que yo si me sé la historia completa aquí para que no se equivoquen y no se dejen llevar por las malas lenguas a más les digo eso, mira nada más voy a dejar de tarea eso, dejen el relajito ese y girense, andan medio preocupados me parece Pepe para el video original no me sirve cualquiera, como el video original sin video vean el plaga, ahí están hablando de esta ey yo, testimonio y todo digo yo, el hombre ahí acere, 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 cual es relajo con, aquí todo el mundo anda, cual es relajo acere, si andan acere, no, acere, no, 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 porque cuando yo pique la naranja la voy a picar, la voy a picar, a que sepan no se mareen así que jueguen con otra cosa con la cueva no se juega así que gírense cogeron un trofeo ya se vea siéntanse orgulloso sabe cuánta gente no cogeron nada oye compadre dale me piro no me hagan provocar y revolver a la vispero que no quiero bueno